Son tangos antiguos, tangos que yo tenía hace muchísimos años y que jamás había pensado en resucitarla, ¿no? He escrito hace 70 años, cuando yo era una criatura. Quiere decir que había un material que podía ser novedoso después de tantos años. Y ahí estamos manos a las obras. Y ahora acaban de grabar uno, uno de esas tandas, que pienso que va a salir muy bien cuando pase por los labios de esta chica que canta maravillosamente estas cosas nuestras, Varela. Y al cabaregarrón íbamos a bailar. Aquel tango de smoking embrujó a la mujer, fue Vicente Madero, bacán y bailarín. Y Carlitos Gardel, rival de Chevalier, y un maestro de lujo llamado el Vasco Aín. Y así es la otra noche, che viejo tiburón, paseándote en un coche por la avenida Alvear. Sin grupos que paposas llevabas con razón, que todos te enfocaban batiéndote al pasar. Aranjas, que pareja, che viejo, ¿a dónde vas? Con esa donna jota que te hace suspirar. Y así de boca en boca, las cosas se decían, amor, no te dolias, y a mí me hacían bronca. Gallos viejos, las fuertes están sobrando, se vino más derrochando ese vento tentador. Gallos viejos que en la vida, yo sin cuenta un rey de oro, a todas compras un beso de amor, y no se olvidan. No es cierto que es pulero el arte de charlar, que quieren esos cosos de voz y sofacán. Te maten que esa piba solo se quiere armar, paseando al lado tuyo y qué sé yo qué va. ¡Gracias! 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 De mis páginas vividas siempre llevo un gran recuerdo, mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos, en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¡Gracias! 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 Quince años que he dejado mi barrio abandonado Corriendo por las calles de un mundo de quimera Quince años que se han ido, mas yo no me he olvidado Debo barrio testigo de aquella primavera Cruzando por tu pobre camino emocionado Ya no te queda nada del viejo maricón Tan solo como gloria de todo tu pasado Ahí queda siendo guardia tu antiguo modelo No te queda nada del viejo maricón Cuando apurada pasas rumbo a quien sabe a que parte Haciendo a lucir con arte tu silueta al caminar Va diciendo ese taquear que tenés de mi longuera Callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y esos trajes que en pilchano concuerdan con tu cuna Pobre mina pelanduna que chatece de carcán Y en fin la copa y cristal hoy toma ricos licores Y entre tantos resplandores se encandiló tu arrabal Callejera, 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 que taqueaste sur al norte Te ando dique con el corte, desempilche que llevas Callejera, vos también sos mi longuita Y en el fondo de tu almita una pena sepulta Gran vivillo de hasta adentro Buena el rinde mi taiponga Acajate este ponchazo que te voy a sacudir No es que quiera deschavarte por cantar esta milonga Sino que con tu brillo vos no me vas a engurrir Che bacán de rangonicio Te diré algo que me alegra Relojearte entre la versa que daba de Tabariz A vos te llaman los giles, el mar que de Boca Negra Como a mí me baste en chorro, el herrero gol Perdiz, Che Bartolo A ti si te has vuelto, colo pa' quererte diferenciar Boca Negra Hay que ver cuál es la suegra que a vos te podré aguantar Poderero Tenés solo tu parón tuerio que ni sé cómo esconder llevar tolo Como reo, yo te pido que dejes el apellido De aquel noble Genove 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!